Hola, ¿qué tal, raza? Yo soy Mike y, bueno, pues este fin de semana, el 7 y 8 de abril, que se celebra la primera GamerCon y por eso está con nosotros Roberto Elizondo y Blanca. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por invitarnos aquí a su espacio. Realmente nos sentimos agradecidos porque es un medio muy importante para poder darle una muy buena difusión a este evento de GamerCon, que es la primera edición, que ya estamos inclusive viendo para la segunda edición. Yo, Roberto, tiempo a tiempo, primero aclarar algo bien importante, raza, que ustedes no tienen nada que ver con otra empresa o algo así, que estaba ahí. Lo único que tienen en común con ellos es el lugar. El lugar, el lugar de los videojuegos. Exacto texto. Te platico brevemente. MR Producciones, que es una empresa que se dedica a organizar eventos, hace múltiples eventos en Arena Monterrey, en el Banamex, y recientemente hizo uno en propiamente en Convex, y se hizo una muy buena mancuerna ahí con la gente de Convex, y por eso es que se decidió hacer una serie de eventos dentro de las instalaciones de Convex, y una de ellas surge, que es GamerCon, que es un evento especializado en videojuegos, en Convex, y ahorita vamos a platicar un poquito del evento, pero ya después nos dimos cuenta que anteriormente habían habido otros eventos que, como dices tú, intentos. Estigmatizaron como que... Realmente el lugar, pues, es creado desde el origen de Convex, es para hacer eventos, o sea, principalmente ese es el motivo de Convex como tal, el centro de exposiciones, y bueno, esta es una exposición que no tiene nada que ver con... de hecho es el primer evento que hacemos, como dame, reproducciones de videojuegos como tal, nunca había habido nada planeado del estilo, pero bueno, somos expertos en organizar eventos. Sí, sí, me parecía importante aclarar eso porque... Mucha gente pregunta. Ajá, preguntan y todo eso, y no raza, ellos no tienen nada que ver con eso, plena confianza, MMR reproducciones, así que ya saben. Y bueno, ahora sí, entrando en tema, ha habido intentos de hacer algo como esto, enfocado al gaming, y pues esta es la oportunidad que tenemos, pero de... Ahora sí que de todo corazón, neta, chido, que les vaya muy, muy chido. Traen varias cosas interesantes, traen invitados, invitados bastante buenos, actores de doblaje, pro gamers, va a haber torneos, traen un torneo de LOL, ahí para los loleros, que ya es la final, ¿verdad? Sí, de hecho ayer se decidió el segundo finalista. El día de ayer será la final, el 5 contra 5, el domingo sería Absolute Esports contra Absolution. Son equipos pues casi profesionales, son muy buenos, podrían entrar dentro del ámbito competitivo, a lo mejor en un futuro, y va a estar muy padre porque va a ser presencial y va a estar muy profesional todo eso, así que a los que les guste todo este rollo tienen que ir, no se lo pueden pagar. Y para los que no somos pros... También, porque aprenden. Realmente ahorita que comentabas que es el primer evento y que han habido otros intentos, justamente hoy en la tarde me enviaron un inbox que me tocó ver, que decía que nos agradecían mucho por lograr que este evento funcione. Realmente nosotros nada más lo estamos organizando. De que funcione el evento y de que el evento se vuelva a hacer y que se lleve, es de la gente. Realmente un evento sin respuesta por parte de la gente es el motivo principal porque un evento no se repite. Entonces nosotros funcimos como organizadores, pero realmente el gracias es para toda la gente que confía en nosotros, que vayan en el evento, que se disfruten el evento, y obviamente eso va a hacer que el evento sea un éxito y que por lo tanto ya se vea la segunda edición. De hecho, para eso es lo que yo estaba viendo, que traen como que ambientando todo bien chido, por ejemplo con las coins, que por ahí, yo sé que le estás guardando, pero yo creo que vale la pena. La idea era mantenerlo como en secreto, porque en la parte administrativa todavía se estaba viendo cómo se iba a manejar, ahorita ya está listo, por ahí salió. Si quieres, no le enseñes, pero... No, pero yo la verdad es que la veo. Acuérdense de los tokens, de cuando íbamos a las maquinillas, todo esto. A las tortillas, bueno, los de mi edad, algo por favor. No se alcanza a ver, a lo mejor mucho, pero es una moneda más o menos un poquito más chiquita que una de 5 pesos y trae el logo ahí, les hacemos un acercamiento, trae el logo de Gamercom, y bueno, esta es la moneda oficial de Gamercom, con ella van a poder hacer todo dentro de Gamercom, no va a existir ya, por así decirlo, el efectivo, con esto va a funcionar todo, y pues la idea es regresar a la parte de cuando íbamos a las arcades y las maquinillas, toda esta padre, es un bonito de recuerdo, además de haber ido al evento, y bueno, es una idea nueva en parte de todo lo que trae Gamercom para la gente aquí en Montreal. Y para el ambiente, para que se desestresen, a mí me interesa mucho una onda que traen ahí, que es el Rage Song, que vas a poder destruir cosas, te dan tu bate y toda la onda, ¿cómo va a estar eso? Ah, mira, haz de cuenta que eso es como que un área antiestrés, o sea, para eliminar el estrés, entonces vamos a tener equipo de cómputo que ya no sirve, que fue donado y pues también adquirido por otros medios, entonces, no sé, tú vas a pagar cierta cantidad dependiendo del equipo que quieras destruir, si quieres destruir, por ejemplo, exacto, con los tokens, por ejemplo, si quieres destruir un celular, una laptop, un CPU, etc., pues va subiendo un poquito el precio, te vamos a dar un mazo o un bate, entonces tú lo vas a poder destruir con un CT, O sea, que todos los haters de Apple, por ejemplo, van a poder irse... Sí, o sea, incluso la gente dice, ay, un celular, no, pues es un celular, un Nokia, trata de destruir un Nokia, O sea, sí batallas, sí batallas. Este es un espacio cerca de 24 metros cuadrados que va a tener la gente para poder destruir cómodamente las cosas, entonces estás hablando de que estás en un espacio cerrado, amplio, donde obviamente nada sale volando fuera de esa idea que vamos a tener contenida, entonces también la parte de la seguridad es muy importante, hay ciertos monitores que no se pueden usar porque traen mercurio u otros gases, que entonces se está cuidando. Muy bien, para todos los niños ratos. Estamos llevando que todo lo que sea es que realmente sea seguro también para la gente, porque es un evento familiar y que todo queremos que salga perfecto. Oye, y otro donde se puede haber así combates y todo eso, va a haber combates de Nerf. Sí, va a haber un torneo de Nerf, vamos a llevar a la comunidad de Nerf, la vamos a ubicar ahí en un espacio súper grande, y los torneos constan, pues te dan un chaleco que tiene como velcro, entonces tú vas peleando y pues ya cuando estás bien balaseado, pues te tienes que salir, ¿verdad? Y va a haber un torneo de eso. Va a estar muy padre, la verdad, porque eso me da mucho atención. Porque luego cuando, no sé, estás en Isle Soap o algo, es nada más de palabras, no, sí me diste, sí me diste. No, 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 aquí se queda pegado. Y traen varias modalidades, duran 10 minutos todas, y cada la que sigue siempre va a ser una modalidad diferente, entonces te puedes meter varias veces durante el día y vas a jugar diferentes juegos, está muy padre, son 100 metros cuadrados lo que mide la cancha. Y el costo es muy poco, o sea, del valor de torneo. Por ejemplo, lo de las coins, me decías 10 pesos vale cada coin. Cada coin, exacto. Entonces, por ejemplo, estamos platicando que a lo mejor la entrada para el Rage Song, por ejemplo, que puede costar 20 pesos, son dos tokens, o sea, sí. Vamos a tener tres, de un token, de dos tokens y de tres en la Rage Song, por ejemplo. O sea, por restruir un monitor, es de 30 pesos, güey, tres tokens, neta. Va a estar todo el día. Yo voy a estar todo el día ahí. Y por ejemplo, digo, la de Nerf, son 100 metros cuadrados la cancha. O sea, vamos a poder meter equipos hasta 15 contra 15, y justamente al lado vamos a tener otra cancha de otros 100 metros cuadrados donde vamos a tener la Desert Pack. Entonces, también toda la gente que quiera entrar, eso va a estar padre. Va a haber Lazer Tech, y perdón que te interrumpa, también invitamos a una comunidad que se llama La Hermandad. Es un grupo medieval y hacen peleas épicas también. Entonces, haz de cuenta que te dan tu espada de mentiras y tu equipo, y te ponen así, que primero te enseñan cómo es la técnica, ¿verdad? Y te ponen a pelear. Es en torneos también, o sea, vamos a tener arquería también. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la Feria Medieval, y las espadas que traen, traen una estructura de acero en medio. Sí, real. O sea, no es nada más puro foamy, o sea, si te das muy bien. Y los escudos son realmente de madera, o sea, está bien. De hecho, ellos van a tener un stand arriba, este, porque con eso, con lo que ellos venden, reponen el equipo que se gasta. Porque por los golpes y demás se va dañando. Exacto, sí. Que hay que apoyar, porque realmente van muchas comunidades, vamos a tener... Que lo hacen por el amor al arte, o sea, realmente, no están cobrando nada, o sea, ellos lo hacen porque quieren estar con su gente. Ustedes que son un poco relativamente jóvenes en esto, aunque sé que tienen experiencia organizando eventos, se preocupan precisamente por eso, de que sí haya siempre... Algo que la gente esté viendo, que la gente esté haciendo algo y que se esté divirtiendo sobre todo. Realmente también, hace justamente menos de una semana, se agrega el piso 3, originalmente nada más ibas en el piso 7, se agrega el piso 3, porque hemos visto muy buena respuesta por parte de la gente, que ahí por el tema de los otros eventos que han habido en Convex, a lo mejor no lo hemos visto todavía en la venta de boletos, que va muy bien, realmente los últimos días se ha subido bastante, pero sabemos que ese día vamos a estar a tope. Entonces, tanto Protección Civil como Convex, y por parte de logística, nosotros decidimos ampliar el área, entonces agregamos 800 metros más a la expo, y vamos a tener ya todo un área de comidas completa, vamos a tener toda la... Eso es importante. Sí, va a haber comida. Va a haber comida. Sí, porque la gente que quiere ir todo el día en Convex, realmente no hay muchas opciones cercanas de comer, entonces dentro vamos a tener toda la infraestructura de alimentación. Pisas, ochos. Todo, todo, todo. De hecho, tenemos todo un departamento que se llama alimentos y bebidas que está encargado de ver todo. Red Bull, inclusive, es patrocinador. Vamos a tener Coca-Cola también, que es patrocinador. Va a haber comida de todo tipo. Alguna tematizada, otra... Cabiencitos. A lo mejor ese te quedó mal, pero ahí está el restaurante. Comida temática se va a ver, onigiri, sushi, sí. Pero también vamos a tener... No puede faltar. También está el Don Quijote, que es el restaurante propiamente de Convex. Entonces, el que quiera realmente irse a dar un festín de carne, o algo así, también ahí lo van a tener. Y regresando un poquito al gaming, a los torneos, porque mucha raza es lo que le gusta, porque generalmente estás en tu casa, estás jugando, y quieres ir a algún torneo o algo, además de LOL, ¿qué vamos a tener? Ah, bueno, este... Yo sé que hay mucho Blizz fan. Sí, vamos a tener, bueno, vamos a tener primero Overwatch, vamos a tener también StarCraft II, Tendríamos Smash, FIFA 18, Dragon Ball FighterZ, vamos a tener también el torneo de Hearthstone, de Clash Royale, de móviles. Vamos a tener también el torneo de Pokémon. Incluso, o sea, las personas que no van a entrar en los tornados no crean que no va a haber un espacio para que ellos jueguen. Van a tener todo un espacio predeterminado de consolas para que ellos también estén jugando, aunque no vayan a competir. De hecho, hoy se aumentaron todavía más consolas para Gamercom, porque vimos que entre las actividades que hay dentro de las consolas, las que ya teníamos, ya estaban prácticamente llenas, entonces se agregó el día de hoy, justamente eso se confirmó hoy, más consolas para que la gente inclusive que quiera ir a jugar o competir entre amigos y demás, fuera de un torneo o de otras actividades que ya están preestablecidas, lo puedan también hacer. Oye, ¿ustedes cómo ven en Monterrey? ¿Monterrey es más console gaming o PC gaming? Híjole, yo diría que de consola, porque hay muchas personas de aquí que juegan Smash muy bien, o sea, que sí son reconocidos a nivel nacional, y realmente lo que son los eSports de PC, o sea, está como medio muerto, y eso es lo que nosotros también queremos hacer, queremos revivir la escena competitiva de los eSports en el norte, no nada más de computadora, o sea, de PC, sino también de consola, ¿por qué? Porque el eSports está muerto en México, ¿verdad? O sea, no lo apoya el gobierno, no lo apoya la sociedad, no lo apoyan tus papás, o sea, el entorno familiar, no es favorable. Entonces lo que nosotros queremos es quitar el estigma, quitar el estigma de que un gamer va a ser una persona floja, va a ser una persona que no estudia, o sea, nosotros queremos quitar ese estigma, y decir, ¿sabes qué? O sea, nosotros, o sea, no nos hagan para un lado, aquí también se hacen eventos chidos, aquí también pueden salir personas competitivas que te pueden representar a nivel mundial, y pues darles el entorno, el apoyo, y todo lo que necesiten para crecer. Por ejemplo, ser un pro gamer también es una profesión. Claro, o sea, están ocho horas ahí jugando o más, es como un sueldo, o sea, ellos realmente, o sea, bueno, aquí te digo, no es como en otros países de primer mundo que se les da de qué prestaciones de ley, seguro social, se les paga un sueldo, etcétera, pero es lo que queremos llegar a lograr, o sea, que la ley diga, ¿sabes qué? Pues estos güeyes son muy buenos en lo que hacen, están trabajando literalmente, pues vamos a reconocerlo como un trabajo también, o sea, que la gente se pueda meter a jalar de lo que le gusta. Como dices tú, los papás o la gente en general no sabe la cantidad de lana que hay en la industria de los videojuegos, o sea, un chorro de lana. Mira, para empezar, aquí son varias cosas, y me regresó también un poquito a la pregunta que comentabas, si más PCs o consolas. Para empezar, todo lo que es videojuegos está dentro del área de entretenimiento, que es la tercera industria que más dinero mueve a nivel mundial de todas las que existen, después de petróleos y una más. Inclusive el gaming gana más que el cine. Bueno, y segundo, respondiendo, yo creo que si más PCs o consolas, yo creo que igual también consolas Monterrey, pero también creo que ahí va mucho y que estamos muy cerca de Estados Unidos. Entonces el hecho de que conseguimos las consolas y el Best Buy y todas estas marcas que te venden videojuegos, creo que por ahí va más el que aquí en Monterrey es más lo de consolas que lo de PS Vimis. Pero al final el de PS a nivel mundial todos tenemos una computadora, pero la consola, la facilidad que nosotros tenemos, aunque es muy fácil conseguirlo, por tema de precio y demás, porque tenemos mucho la cultura americana, creo que va más la parte también de consola. Lo único que tenemos, que es como dices tú, de que es dos veces al año o así, es la convención esta de Cintermex. Y el problema de esa convención, aparte de que siempre te suben el boleto, es que no se ha sabido reinventar. Ya. Entonces vas y es siempre lo mismo, inclusive los invitados han ido decayendo mucho. Y ya sabes que el ambiente está afuera. Y por lo que me platican, aquí es, no, el ambiente está adentro y ven y es acá. Porque también queremos apoyar a nuestros expositores, o sea, que la gente que vaya ahí también dé a conocer su marca, porque al final de cuentas es mercado para Monterrey, o sea, es mercado para la gente. Y no nada más eso, también queremos, ¿para qué me sirve llevar un invitado si vas a estar afuera? Yo lo que quiero es que lo veas, o sea, que estés adentro con él, que te tomes fotos, o sea, que lo ayudes con su marca, etcétera. No queremos que entren a un mercado. De hecho, la idea es como tipo Ciudadela, se van a poner como, por ejemplo, cuando entras un supermercado, perdón, o sea, que, o sea, no es la idea, pero más o menos, como están los letreritos puestos. Así lo ve, pues, o sea, consolas, arcadias, así, para que tú entres y lo primero que veas, sea, bueno, para empezar el primer impacto, exacto, Ciudadela Gamer, hace cuenta, con señalaciones. Es lo que queremos, o sea, que la gente esté adentro y que a la gente le importe. Otra cosa, la verdad, no nos vamos a comparar con otros eventos, porque para empezar, yo creo que se va a escuchar feo, pero no va a haber un punto de comparación, porque lo que nosotros estamos ofreciendo, por el precio que estás pagando, o sea, es... Para empezar, el tema es totalmente diferente. Sí, o sea, partiendo desde ahí, de hecho. El ideo, la ideología es, sobre todo, que sea más de entretenimiento, o sea, si va a expositores, pero en vez de ponerte cinco expositores de camisa, te pongo uno, te pongo dos. Por ejemplo, ahora que fuimos luego a la Feria Medieval, nosotros lo dijimos, fue más divertida que la vez anterior, que había mucho de venta de juegos, no sé qué onda, y fuimos y nos divertimos, vimos que la gente se divertía, porque estaban interactuando, estaban los torneos que dices tú, de medievales, y estaba la arquería, y todo ese rollo, y es lo que nosotros estamos buscando ya, la gente, o sea, ir, divertirnos, participar, que te incluían en todas las actividades, ser participante, no nada más ir y, entras, puros stands, y hay puros stands, ¿qué vas a comprar? No, pues ya pagué el entrenamiento, toqué pagar la comida, me alcanza por un llavero, ese es otro tema, para empezar es muy barato, tiene 45 pesos, cuota única, inclusive vamos a tener algunas dinámicas, que solamente están el sábado, y otras que solamente están el domingo, por temas de que ya no hay ni siquiera espacio, donde meterlas, entonces, como sabemos, el escenario del segundo día, está más principalmente, para la parte de las finales, entonces, el sábado, el escenario tiene más la parte de concursos, tenemos el Comic Young, que es una nueva modalidad también, que es a crear un cómic, en un lapso de seis horas, donde los jueces, que son expertos de Comic Master, te dan una palabra, y tienes que crear un cómic, de cualquier forma que lo puedas presentar, y los jueces van a deliberar, cuál es el mejor efectivo, el sábado, el Game Factor, que te platicaba hace rato, también va el sábado, entonces, realmente, es un evento, que puedes ir los dos días, inclusive te sale más barato, comprar el pase para ambos días, y cada día va a ser, mucha gente, yo también voy a ir los dos días, yo también, es más, hasta uno más, realmente, vas a tener que hacer todos los días, de hecho, vamos a dormir ahí, y ahí vamos a despertar, no, realmente, de hecho, para la gente que tiene todavía dudas del evento, desde el viernes, vamos a estar subiendo imágenes, y hay una rueda de prensa, que van a ir varios medios, que están invitados, es interesante, por lo que platicamos al principio, que la gente vea que sí se va a armar, desde el viernes, para las ocho de la noche, tiene que estar todo montado, porque luego viene una serie de pruebas, durante la noche, y cuestiones de decoración, ya desde el viernes, van a poder ustedes los medios, que están invitados, e ir a la rueda de prensa, vamos a tener una rueda de prensa, con los invitados, que durante todo el día, van a estar en el evento, porque luego hay unos, que nomás llegan ahí un ratito, no, van a estar todo el evento, y obviamente, defendiendo el itinerario, que cada artista trae, van a hacer las actividades, donde los van a poder encontrar, de repente en fotos, de repente en firmas, de repente como jueces, de repente dando sus conferencias, de repente descansando, en la zona VIP, que están los boletos, vamos a platicar un poquito también, del boletaje, porque hay mucha duda, por ese lado, de cómo funciona, tenemos cuatro tipos de boletos, que es el de niños, el de adulto, que existe de un día, que ya sea el sábado, o para el domingo, está la modalidad de dos días, que te sale un poco más barato, está el plus, que ahorita Blanca nos platica, aunque va incluyendo cada uno de ellos, y está el VIP, que son muy poquitos boletos, de hecho ya creo que quedaban unos cuantos, que es el que te incluye, una serie de regalos exclusivos, y espacios especiales, dentro de Game Con, ok, y a ver boletos para mi clan media, claro, exacto, para que vean, este, ese se la sacó de la manga, y ya nos torció aquí, ya que le decimos, no, pero si, a ver, 20 boletos para mi clan media, no, 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 un par, a lo mejor dos para Game Con, y 20 para Game Benchon, no te creas, sin marca, sin marca, no, pero va a haber dos, este, dos para que los regalen, un pase doble, para que los regalen dentro de sus redes sociales, este, por ahí Alex les hace llegar las cortesías, para que los regalen, hagamos una dinámica, ustedes la pueden proponer, este, que compartan el video, a lo mejor puede ser, este, ya ellos, ahí en la descripción del video, que les pongan la dinámica, pero cuenten con dos boletos, ya saben Rosa, dos boletos, sacados de la manga, y si, y otras mangas, y no tres mangos, las mangas de chalenco, es que te tienes que poner, si quieres negociarte, las tienes que poner hasta arriba, jajaja, bueno, yo quería platicarles ahorita, aprovechando el momento del silencio, no se crean, este, sobre las comunidades invitadas que tenemos, este, vamos a tener una amplia gama de comunidades, ahorita mencioné una de ellas, que es la hermandad, que ellos son este, como medievales, verdad, o sea, llevan sus atuendos medievales, hacen sus peleas épicas, tienen arquería, pero en este momento no la van a llevar, pero van a llevar sus peleas medievales, y va a ser un espacio súper grande también, van a tener su stand, vamos a llevar también a Kokiri Cosplay, que van a estar ahí literalmente, conviviendo con la gente, con sus cosplays puestos así, o sea, van a tener como tres, cuatro vestuarios, por día, vamos a tener también a, bueno, de comunidades, este, vamos a tener también a la comunidad de Pokémon Go Trainers, a todos los que les guste este juego, este, vamos a tener a los líderes de las comunidades ahí, incluso tenemos una Poké Parada en Convex, también vamos a tener un equipo, bueno, es un grupo muy bonito, sin fines de lucro, se llama Legión 501, y es de Star Wars, ellos van, por ejemplo, van con los niños, así que están hospitalizados, así que hacen obras de caridad, y todo eso, es un grupo muy bonito, la verdad, este, no tiene nada que ver con otros grupos, pero, eso es una, sin fines de, literalmente sin fines de lucro, y van a llevar sus atuendos de Star Wars, y todo, y lo vamos a tener en comunidad también, este, también vamos a tener a la comunidad de League of Legends Nuevo León, también van a tener ahí su estancito, nada más para que platiquen con ellos, vamos a tener una comunidad de AMD también, este, para que la gente, pues lo que tenga, dos procesadores y todo, pues ahí va, está armando nuestra buena PC, es correcto, creo que, ah, tenemos, creo que también la comunidad de Dragon Ball, sí, la comunidad de Dragon Ball se me estaba olvidando, muy importante de hecho, la comunidad de Just Dance también, todos los dancers van a estar ahí, vamos a tener un espacio también gigante, vamos a tener una Retro Zone, que va a ser este, de puras, este, consolas antiguas, esa para, haz cuenta que es Back to the Past, o sea, así que directo al pasado, nuestra zona de Arcadias, nuestra zona VIP, nuestra zona de desestrés, que es la Rage Zone, este, la zona VIP va a estar bien padre también, vamos a tener también, la vida fotográfica, una, bueno, sí, pero va a estar en el VIP, sí, este, vamos a tener también una fiesta temática al final, la Bonus Party, ella lo quiere decir y, yo ocupo boleto, ¿no? sí, sí, este, yo ocupo boleto, yo, yo, Mike, tú tres, lo dices porque soy gordo, ¿verdad? no, porque me hacen esto, realmente, Gamercom, ya como tal, es una fiesta para los Gamercom, entonces, se sigue la fiesta, este, hasta la 1, 2 de la mañana, dentro de otro espacio, que tenemos asignado hoy mismo en Convex, que se llama Salón Ibiza, es un salón de dos pisos, donde vamos a tener diferentes actividades, que va a ser exclusiva una convivencia con los artistas, todos los artistas van a estar en esa fiesta, por el dance, todo, sí, exacto, entonces, digamos, que Just Dance, Just Dance sí, pero vamos a tener a todos los artistas, entonces va a ser un momento donde nada más va a haber alrededor de 200 personas, entonces, que es la capacidad del salón, 200, 250 personas, entonces es un espacio donde puedes convenir inclusive con los artistas de una manera más cercana, y no cuando haya la fila y tienes que pasar como rápido, entonces aquí inclusive hasta te tomas ahí una bebida o algo con ellos, es una fiesta para mayores de edad, obviamente va a haber alcohol, no puedes ir low, no puedes ir low, pero si me llevan amarrado, sí, sí, sí voy, no sé si entre como, no sé qué, vamos a tener ahí unas jaulas, ahí sí caen, entonces, no te preocupes, decimos que es prensa, decimos que es prensa, o lo hacemos prensa, pero realmente vamos a tener muchas actividades, los invitamos, ayúdenos, realmente apoyen este evento, es un evento que está creciendo, gracias a Dios, y a toda la gente que se está sumando, hay que recalcarlo, toda la gente de Arena Gaming, Ángel, Marco, Felipe, Chúa, realmente es un equipo muy extenso, que perdón a los que no mencionamos, porque son ya más de 60 personas en el equipo que están trabajando, para que el día de 7 y 8 de abril ustedes vayan a Convex, a Game Recon, y se entretengan, diviértanse, porque es un evento único, es familiar, lleven a los niños, lleven a sus papás, porque actividades para todos, todas las áreas durante todo el día. Invitados para todos, recuerden, también vamos a contar con cosplayers invitadas, como son Athena, como son Ecoside, vamos a tener también a Epsilon, a Ari Gameplay, vamos a tener también a Densho, hubo mucho hype cuando anunciamos a Densho, la gente estaba muy emocionada por él, vamos a tener este... Billy Guillermo, Guillermo Mata también, del programa de Gamertag, vamos a tener a Daniel Santaya, que es un desarrollador de videojuegos, emprendedor, viene desde Mérida a acompañarnos, nos va a dar una conferencia, vamos a tener una conferencia de AMD también, vamos a tener una conferencia sobre... por la parte psicológica también de un gamer, de cómo manejarte, también ese tema es muy importante. Eso es lo que hablábamos, hablábamos de la industria de los videojuegos. Sí, él va más como esta parte de los equipos profesionales, porque realmente lleva una parte como psicológica, el de estar dentro de como cualquier equipo, y él trabaja mucho esa parte, es experto en eso, y va a estar ahí acompañándonos también, y bueno, todos los artistas prácticamente... también de Skilly Sports, de Skilly Sports, va a estar narrando nuestras partidas de Overwatch, de Stark, de Hearthstone, probablemente StarCraft, y de League of Legends, obligado, ¿verdad? O sea, van a ser nuestros casters oficiales, son buenísimos, ellos los que saben de videojuegos, de juegos online, de MOBAs, etcétera, son muy, muy buenos, este, la verdad es que no se lo pueden perder, vamos a tener también pro players, van a venir Jarvan, va a venir Jim Racing, que ya fue a Corea, representar a México para StarCraft, Jim Racing, lo han de conocer, le dicen Rancio, también tenemos a Mario Me, que también ya fue a China, al Mundial de League of Legends, a representarnos con el equipo, que antes era Lion Gaming, y ahora ya es Rainbow Seven, o sea, no se lo pueden perder, realmente, es como que la balanza es, o sea, pagas esto, y te vamos a dar todo esto, y o sea, es... Esa es la idea, que realmente el boleto no sea un cover, que tenga un contenido, por el cual estás pagando realmente, porque sabemos que la gente, digo, realmente aunque sean 100 pesos, hay gente que, pues trabaja para ganarse, esos 100 pesos, y que realmente sean los mejores 100 pesos, gastados de su semana, donde vaya, y se divierta, y diga cuándo. Y que todavía le sobre para comprarse, algo la comidita, el souvenir, ay se me olvidó también decir, que tenemos a Tato, el mago taco, va a ser nuestro presentador, animador. Ayudándonos ahí, en la parte del escenario, este va a haber tienda de magia, vamos a tener, este... Vamos a tener souvenirs propios, de la Gamercom, o sea, primera edición, van a ser prácticamente coleccionables, porque es la primera edición, y son bien pocos, es para que la gente, pues para que no haya muchos, ¿verdad? Es como un plus, y también lo van a comprar con, con Gamercom. Las coins, y un mujer con un paro. Sí, la verdad es que está muy, está muy guita, Está muy padre, este, y con esto van a poder disfrutar, de todas las actividades, que Gamercom tiene para ustedes. Bueno, no sé, yo nada más quería mencionar, este, quería también, como ahorita dijo Roberto, agradecer al equipo de Arena Gaming, este, que también nos estamos, nos dedicamos a tratar de desarrollar jugadores competitivos, a darles un espacio, si tú eres un jugador competitivo, y tienes un equipo, acércate a Arena Gaming, este, nosotros te vamos a, te podemos ayudar, de hecho, Absolute, es patrocinado por Arena Gaming, ¿Cómo la ves? Sí, tienen computadoras armadas, de Top Drift Systems, este, acérquense con nosotros, y vemos a ver, cómo les ayudamos, ya sea, aunque sea, en, o sea, anunciarlos, etcétera, pasarles contactos, o algo, pero nosotros vemos la manera, de hacerlos crecer, y nosotros crecer con ustedes. En Monterrey se estima, que son alrededor de 150 mil gamers, que existen, de todos tipos, hablando de consolas, y retros, y PC, que es una fiesta, para todos ellos, y que realmente vayan, y que la vivan como tal, entonces, yo creo que quedan las redes sociales, pasárselas, tenemos la página oficial, que es gamercon.mx, donde está toda la información, de todo el evento, y en Facebook, gamercon.re, al igual que en Instagram. También tenemos toda la información, con todos los torneos, todo lo que tienen que ser, para entrar a un torneo, está publicado en Facebook, ya todo, o sea, por si tienen alguna duda, pueden buscarla en la página, o pueden mandarnos un inbox, al cabo, que siempre les contestamos, aunque ya esté publicado, siempre les contestamos, este, todo, nada más quiero hacer una, sí, somos rápidos, eh, y también quiero, quiero recalcar, que no se les olvide, inscribirse al torneo, porque hay pocos lugares, y ya van muchos inscritos, el costo es 50 pesos, no es nada, o sea, no es nada realmente, este, para los premios, que además son muy buenos, para los premios que vamos a dar, también quisiera agradecer, este, a Nacev, a Eagle Warrior, a Asus, a Red Bull, a Game Factor, sí, Game Factor, no, Game Factor se fletó, este, a Convex, bueno, y a todos nuestros patrocinadores, verdad, de esta arena, Top Drift, a M Reproducciones, porque gracias también a ellos, se está haciendo esto posible, así que por favor, si quieren que se haga otra edición, vayan, compartan las cosas, este, denos like, vean, compartan este video, a nuevo, si yo ya no los voy a querer, y denle like a la página también, ellos, que tienen muy buen contenido, van a estar subiendo todo, respecto a GamerCoin, van a tener exclusivas, como, que es el primer canal, donde se anuncia, una, este, una GamerCoin, este, bueno, todavía no tienen un nombre oficial, y yo voy a ser la primera en tener una, pero bueno, es la única que ha salido de la oficina, y aquí la tenemos exclusiva, para ustedes, en esta transmisión, si, porque tiene el logo, entonces está súper padre, está escuchido, ya ven, GamerCoin literalmente va a ser, el hogar de los gamers, así de siempre, que mejor es el hogar, que mejor, que mejor es para terminar, muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias a todos, por estarnos viendo, compartan este video, hermano, nos vemos ahí, el viernes, nos vemos el viernes, para que vayan a la radio de prensa, y que la gente esté pendiente, porque vamos a tener, transmisión en vivo, desde la página de nosotros, también se va a estar compartiendo, en otras páginas, todo respecto a GamerCoin, ese día vamos a inclusive, tener en vivo, de las diferentes zonas, para que ya vayan, conociendo el montaje, el avance que va teniendo, es un montaje, que tenemos estimado, alrededor de 18 horas, que va a estar durando, el montaje de todo el evento, donde van a estar trabajando, alrededor de 100 personas, ya en cuestión de montajes, tenemos un escenario, tres pantallas, o sea, es un escenario padre, para que todos tengan vista, vamos a tener multicámaras, y demás en el escenario, el lugar está diseñado, para que sea un evento, de primer mundo, y todavía contamos con preventa, y todavía hay, todavía hay algunos boletos, en preventa, realmente hay un cupo, está por terminarse, y le sale mucho más barato, y la ventaja es que, con la diferencia, todavía se pueden ir a comprar, algunos tokens, para que ese día, todavía se entretengan, y bueno, tenemos ahorita una dinámica, que para que este viernes, viernes 6 de abril, ustedes todavía, puedan ganar otro boleto, entonces también ahí, la pueden buscar, en nuestras redes sociales, raza, ya sabe, este fin de semana, el 6 y el 7, 7 y 8, perdón, 7 y 8, el 6, el 6, el 6, el 6, el 6, yo también, es que me quedé con que viernes, hoy domingo, me quedé con que viernes, hoy domingo, el viernes tenemos todo lo que es montaje, y la rueda de prensa, para que conozcan el tour, de todo lo que son las instalaciones, de Gamercom, 7 y 8, el evento oficialmente, empieza a las 11 de la mañana, ambos días, pero los que tengan, los pasos especiales, que puedan poder entrar desde las 10 de la mañana, ya va a estar todo abierto para ellos, va a ser ahí como una especie de hour especial para ellos, y el sábado, en las actividades como tal, terminan a las 7, tenemos el evento como que hasta las 8, sigue la bonus party, que sigue hasta la 1 de la mañana, y el domingo tenemos el evento hasta las 9 de la noche, o hasta que termine la final de LOL, porque se puede extender, tiene un buen espacio asignado, que creemos que puede ser suficiente, pero si se alarga, pues bueno, a lo mejor vamos a seguir, y lo que es prometido es que, todas las actividades siguen funcionando, hasta que se termine el evento, toda la gente que quiera ir, mientras haya gente, vamos a tener ahí diversión para todos ellos, y bueno, agregar también, aquí el lugar donde estamos, de Comic Gram, que está padrísimo el lugar, está padrísimo, ojalá ahorita hagan una vista, y como que una grabación, está súper padre, la comida riquísima, y las bebidas no se digan, empanada muy buena, entonces para que vengan, Comic Gram, la casa de mi clan media, ya saben, está aquí en San Jerónimo, la mera avenida de San Jerónimo, en la placita, en un lado de Arbato, por Arca Continental, aquí vengan, está súper súper padre, hasta entonces, Razadeza va a ver, actores de doblaje, va a ver Nerf, va a ver cosplayers, va a ver Raishon, comunidades, o sea, se ve muy muy chido, muy preparado el evento, muy completo, también Raya nos va a regalar skins, para darlas al público en general, en actividades, o sea, que se van a hacer dentro del escenario, y en giveaways también, o sea, de que, lo que parece que es importante decir, varias de las empresas, que están detrás de los videojuegos, saben del evento, y les importa mucho, sobre todo la comunidad, que va a ir, que es la comunidad gamer, entonces, nos han mandado obsequios, por ahí AMD, va a traer algunos, productos oficiales, va a traer inclusive, algunas licencias, de videojuegos gratis, que va a estar regalando, obviamente Blizzard también, veo que es el 20 aniversario, de Starcraft, entonces estaban muy emocionados, porque va a haber un torneo de Starcraft, o sea, estaban así, Blizzard, Riot, y realmente, ellos van a tener los ojos, puestos en el evento, por los jugadores, pero también, para que si el evento, cumple sus expectativas, el año que entre, van a venir más fuerte, porque ahorita realmente, están apoyando, pero si se salen motivados, a finales de año, los vamos a tener, todavía más motivados, incluso Convex, Poligua nos presta tres pisos, verdad, o sea, se va a venir un titán, Convex realmente, está muy emocionado, está muy animado, dice que nunca había visto, un evento, que en las redes sociales, tuviera tanta interacción, que la gente, estuviera tan movida, porque ellos inclusive, le llegan un inbox, que dicen, ningún evento, nos hayan llegado tantos inbox, que ellos igual, no se dan abastos, igual una disculpa, si ellos o nosotros, nos tardamos a veces, en contestar, porque son muchos, pero mándenos, todos los contestamos, hay algunos que los contestamos, a las tres de las mañanas, porque tenemos diferentes turnos, pero todo el día, todos los días, a todas las horas, estamos contestándoles, sus dudas, para que se inscriban, a los torneos, para que compren boletos, recuerden boletos en arema, .com.mx, y bueno, ya no seamos tan larga, para que la gente, pueda seguir disfrutando, esta noche del miércoles, muchas gracias, salud, salud, a la cuarta de tres, uno, dos, tres, GAMERS, ya está, raza, entonces lo esperamos, el otro fin de semana, digo este fin de semana, perdón, y, pues ya, los veo al próximo video, los saludos Catrice, bye, nos vemos. Chau.